Los elementos de la Marina Armada de México abatieron esta madrugada a Enrique Sánchez Carrera, alias el Z55 o el Cacarizo. Esto tras un operativo en el municipio de Cañada de Morelos, en el estado de Puebla. Este hombre era considerado uno de los cabecillas de las bandas dedicadas al robo de trenes de carga en ese estado. La información es de Marco Antonio Coronel. El es Enrique Sánchez Carrera, alias el Cacarizo o el Z55, uno de los máximos líderes de los asaltatrenes en Puebla. Ya tenemos perfiles que están ya en la mesa de inteligencia. De esta gente que se dedica a robar el tren son de la comunidad de Cañada, Morelos. El Cacarizo, de 35 años de edad, fue abatido este martes por elementos de la Marina. Murió durante un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en una casa de seguridad ubicada en el barrio del Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Cañada, Morelos, Puebla. Hemos encontrado gente vinculada, relacionada con esta célula del Bucanas y que ahora se han estado dedicando al robo de trenes. El Cacarizo formaba parte de una célula del grupo delictivo Los Zetas, de ahí su alias del Z55. Informes de inteligencia consultados por En Punto señalan que él reclutaba y comandaba a los asaltatrenes en los municipios de Cañada, Morelos y Esperanza. Invitamos a la ciudadanía, a los habitantes de este municipio que no participen en estas actividades ilícitas porque están cometiendo un delito. Datos de la Secretaría de Seguridad Pública señalan que el Cacarizo, o el Z55, fue detenido por robo en septiembre de 2010, en agosto de 2011 y en septiembre de 2012. Actualmente se encontraba en libertad condicional. El Z55 también se dedicaba al robo de hidrocarburo. Mantenía nexos con la banda de Roberto de los Santos, el Bucanas, líder huachicolero más buscado por la Federación y las autoridades de Puebla y Veracruz. Que tienen relación, por ejemplo, con el Cuije, que tienen relación con gente que ha trabajado cercana al Bucanas, sobre todo en la región de Esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!